Ahí está, esto fue rápido, ya cada vez vamos agarrándole más la mano a esto que es de la tecnología, vamos a ir esperando que se conecte tanto el Ale como el resto de las personas, hay muchísimos hinchas, muchísima gente del club que se ha sumado a esta transmisión, ahí estamos, cosas que vale la pena destacar, el gesto de ese plantel y el gesto de los dirigentes, porque no hay que ser injusto, ahí estamos. ¿Se escucha bien, todo en orden? Todo en orden, todo en orden. Perfecto. Yo estoy con el Facu también que quería salir en la transmisión. ¿Cómo va Facu, todo bien? Bien. Ahí está, el Facu que también se viene con una camada ahí con el Tommy, el hijo de Mauricio, un par de chiquitos de clubes. Sí, sí, la verdad que viven mucho el fútbol y la camiseta de alumno también, así que, bueno, siguen el camino. Nosotros días Capocha me mostraba a su nena, recientemente nacida, cuarta generación de alazanes, y yo le decía que ahora en septiembre voy a tener, y todavía no sé ni siquiera cómo se va a llamar, pero yo sé que va a ser la alumna. Eso es algo muy lindo que tiene el club, esa transmisión, esa herencia que lleva implícita el pertenecer a un club tan lindo como alumna, ¿no? Sí, sí, seguro, por ahí poder compartir con ellos, con la familia, con Facu, con Juli, con Mariel Luján, compartir la pasión por el club, la verdad que también a uno lo hace sentir gratificado y lo hace vivir de la misma manera, y por ahí que ellos puedan pasar, lo lindo que pasamos nosotros dentro del club también para uno es bueno. ¿Quién era mejor? ¿Lucas, Alejandro o Paulo? No, no lo sé, a mí me gusta decir algo, Leo. Yo tuve la suerte, tuve la suerte de agarrar un momento del club que se unieron muchas cosas. Dirigentes que querían que el equipo que alumna y salga campeón, la posibilidad económica de poder llegar a eso, y un grupo de compañeros que, bueno, que entre todos pudimos hacer que alumna y salga campeón esos años. Pero después hay jugadores grandísimos que pasaron por el club, que, como vos decís, como Luca, como Paulo, como, qué sé yo, hasta un Mauricio Vitone, hasta, no sé, no se me ocurren otros, pero muchos jugadores que no tuvieron o no dieron por el momento justo que me tocó sí dar a mí. Obviamente que uno puso un granito más de arena, pero el contexto también colaboró para que uno pudiera estar en ese momento importante. Vos, que hayas ido siempre a la cancha, que tenés recuerdos, tenés así, no te digo un ídolo, pero así, gente que vos veías de chiquito jugar, yo siempre cuento que lo veías jugar a Marito Silvestre, al Tato Vitali, al Correntino mismo, o sea, y yo veía y decía, uy, qué lindo ser como esos jugadores, porque era chiquito. Vos, ¿cuáles son los jugadores que se te vienen a la cabeza de los que veías cuando era chiquito? Sí, por la posición, sin duda, que Mario Silvestre, de lo que yo vi, fue un jugador extraordinario. La verdad que tenía una clase, una técnica y una prestancia dentro de la cancha que es difícil encontrar. La verdad que sí, que él, más que nada de lo que uno pudo ver a esta parte, después, otros jugadores también, pero Mario, por la posición también, un jugador que uno miraba, miraba bastante. Ya hablamos del 2012, ese plantel del 2012, ¿qué tenía? ¿Cuál crees que era el fuerte de ese plantel, Ale? Ese plantel fue maravilloso. Ese plantel, a diferencia de los demás, tenía una alegría bárbara. La verdad que, en su momento, Bruno, Danilo, Eppicci, Maurito Betancourt, el Mati Echaboni. La verdad que, una alegría, y tiene una particularidad, ese plantel, hizo un clic en la última fase, en la fase de cuarto de final para adelante. Hay una historia que entramos a la cancha de Argentinos de Fuentes al vestuario con el redoblante y el bombo. Los jugadores de Argentinos de Fuentes no podían creer, no sabían qué estaba pasando. Y, bueno, después culmina con la locura del gorrito de Navidad en la final. Así que, se vivía una alegría terrible. La verdad que, es un plantel que la pasamos muy bien, fundamentalmente, en esa etapa final. O sea, que me corro un poco del fútbol, porque ahí me insisten, preguntarle la del Polo Quintana y la pastillita que se va a reír. Contame esa historia acá que me cuentan por privado. ¿Puede ser un recital de los Piojos o algo de eso? No, no la tengo presente, esa historia. A ver, tirame algún dato más. A ver, a ver si, después, en 2009, no sé. A ver si el apuntador me mandaron. Yo la verdad que no la conozco, la historia. Pero bueno, me mandaron deciros, preguntarle la del Polo y la pastilla que se va a reír. Bueno, puede ser, puede ser. En ese momento, no sé si se referirá a lo mismo. En ese momento, tomábamos un jugo que era el Gatorade, era como el Gatorade que se vende acá, que vende uno de los muchachos, que es un jugo vitaminizado, que es un jugo, digamos. Claro. Y bueno, en el jugo preparábamos ese jugo y terminó llamándose tipo el jugo loco, una cosa así. Ah, sí, ahí me dicen. Y cuando lo encontramos al Polo, después de la final del 2008, lo encontramos, no recuerdo si en un recital o bien dónde, nos decía, nos hablaba del jugo loco y que habíamos tomado algo... Estaban demasiado rápidos. Que teníamos una marcha más que ellos, sí. No, no, pero... Eso fue por... Teníamos un mes y medio de preparación con el Chubo, que era un mes y medio que no se hacía amigo de nadie el Chubo. Claro. Ganaba enemigo, ¿eh? Está como la colina. Está apareciendo. Sí, Ale, y bueno, después del 2012, viene ya la etapa final de tu carrera. ¿Hasta qué edad jugaste vos? ¿Recordame? Ahí está el Chubo ahí. Está conectado. ¿Eh? Ahí está conectado el Chubo, se ríe. Hasta el 2013 juego, después del 2012 juego un año más, el 2013 ya me retiro con 34 años. ¿Y cómo fue? Porque ustedes, viste que vos me decías al principio de la nota, arrancaste a los 14, 15 años a viajar todos los días a Rosario, además íbamos a la escuela a la mañana y a la comercial, fin de semana te tenías que guardar, porque jugabas, porque tenías viajes. ¿Cómo fue el día después de decirle adiós al fútbol? Bueno, primero sentí qué lindo que puedo comer el domingo el asado, después sentí que estás relajado y que podés hacer cosas que antes no podías hacer, te sentí más relajado, más despreocupado, pero bueno, lógicamente que después llega un punto que después de esos primeros meses se empiece a extrañar. Yo a mí me duró, me duró un poco más, me duró casi un año y medio, hasta que, bueno, hasta que vuelvo al club a dirigir, pero hasta ese momento prácticamente no había vuelto a la cancha más que llevar a Facundo a los entrenamientos. Claro, claro. ¿Y dirigir es algo que te imaginabas cuando era jugador o se fue dando porque extrañabas el fútbol y era la forma de volver? En realidad se da un poco casual, en ese momento estaba Marcelo Sampaoli dirigiendo en la comisión de fútbol y yo le había comentado que mi intención de participar es de algún lugar y, bueno, se da la ocasión de que queda el Lampa, se va el técnico, queda el Lampa dirigiendo la primera y me llama para poder dirigir. Y después, lógicamente, uno con los años va viendo, va recepcionando experiencia, va juntando información, va viendo cosas que le gustaría hacer y, bueno, y después estar ligado a la pelota y al fútbol y a la cancha, que es el lugar donde uno se sintió cómodo tantos años, siempre es agradable. La verdad que se dio un poco por casualidad y después, bueno, fue una experiencia bastante linda. Y, a ver, si viene una persona, ya estamos entrando en la recta final, si viene una persona de Alaska que solamente vio fútbol por televisión, llega un día a Casilda porque se confunde el colectivo y lo deja ahí, y justo estaba en la ruta y escucha ruido y se va hasta el poli y te encuentra en la puerta y te pregunta ¿qué es esto? ¿qué es Alumni? Alguien que no conoce nada. ¿Vos cómo le transmitís lo que es Alumni a esa persona? ¿Qué le dirías? Bueno, Alumni es el club más grande de la liga, primero. Quedate en Alumni porque Alumni es el club más grande de la liga, no vas a encontrar uno como Alumni. Acá la gente que llega al club se queda, los jugadores que han venido a jugar no pueden olvidar el paso por Alumni. Ha sido, es el equipo más ganador de la liga. Lo convenzo porque los motivos que tiene Alumni valen por sí solos. La historia que tiene, el club más ganador de la liga, el club más viejo, los personajes, te vas a conocer gente acá que no te vas a aburrir seguro. Siempre Alumni estuvo de la mano del crecimiento, siempre en estos últimos, o por lo menos en la etapa que yo conozco de Alumni, de estos 40 años ligados siempre a crecimiento, a un gimnasio nuevo, a una cancha de fútbol nueva, a un polideportivo cuando los polideportivos no existían, a una cancha con una tribuna de 100 metros donde en la liga no existían, a mucha gente que ama esta camiseta, ahora la historia es riquísima. Entonces, el convencimiento viene por sí solo cuando uno cuenta un poco la historia. Ale, ¿qué te dio el fútbol que no te esperabas? ¿Qué es lo que cuando te acostás y viste a veces que nos ponemos la cabeza en la almohada y es el momento de reflexión, ¿qué es lo que te dio jugar al fútbol? ¿Qué es lo que sacás de positivo de tantos años ligado a la pelota? He conocido muchísima gente, lógicamente que en esa gente que pasa por la vida de uno, uno va tomando y otra que va desechando, o que va incorporando a su vida como amistades y otras que las deja pasar de largo, momentos únicos que, ya te digo lo que te decía antes, es imposible borrárselo, volver en una caravana por toda la calle de Buenos Aires y que uno sea el partícipe, jugar momentos definitorios, historias del día a día de compañeros que pueden ser una locura, pero que uno pasó momentos muy gratos en el fútbol. Más allá de que esto lleva esfuerzo, lleva muchas cosas que uno tiene que dejar de lado, pero cuando a uno le gusta y no hace compasión, la verdad que esas cosas van quedando afuera, van quedando a un lado y lo hace con mucho sentimiento. Y eso fue lo que me pasó a Luz. Y si le tenés que decir algo, ahí mostrabas a tu nene y a tantos otros chicos que están en el club, que tienen edad de inferiores y cuyo sueño es llegar a la primera de alumni, porque viste que nosotros queremos llegar a la primera de alumni, si después viene lo otro, bien, pero mientras llegues a la primera de alumni, ya el objetivo está cumplido. ¿Qué le dirías a los más chiquitos, a los que juegan en las más chiquitas del club? Bueno, a los más chiquitos, yo siempre le digo a Facu en este caso, de que se diviertan, de que amen el deporte, de que pateen dos mil veces la pelota porque lo sientan así, porque les gusta, que no lo hagan por obligación, sino por pasión, porque ese es el secreto de que uno pueda perdurar en el tiempo, en esta actividad, cuando uno lo hace por pasión, lo va a seguir haciendo, porque es su vida, no por compromiso, porque tiene que entrenar, o porque tiene que hacer las cosas bien, sino por gusto y por pasión. Eso a los más chicos, y a los más grandes, los que ya entran en divisiones inferiores, es que el camino es largo, el camino es largo, que es día a día, que uno no sabe cuándo va a tener el éxito, o si lo va a tener en algún momento, o en qué punto y cuán efímero va a ser ese éxito, pero que luchen por eso, que se entrenen, que no es casualidad que uno va a llegar a jugar en primera, porque la edad lo va a poner ahí, sino que uno tiene que llegar preparado, y esa preparación te la da el día a día, el disfrutar, el esforzarse, y el hacerlo con mucha pasión, que lo hagan con mucha pasión, y que disfruten realmente de jugar al fútbol. Y vos sabés que hay mucha gente, de Pablito Rizzo, el Chubo, están los compañeros tuyos, Wino Tamborini, ahí está, bueno, están tus hermanos, están muchos del otro lado, que son hinchas, que vivimos esto de alumni, y que en una parte, o gran parte de nuestra vida, una de las alegrías más grandes que hemos tenido, son gracias a vos, así que seguramente, como te lo transmito yo ahora, este agradecimiento, me gustaría que vos les hables a ellos, a los hinchas que te han acompañado en esta vida, y que han disfrutado tanto, sufrido con vos a la par, y que sienten el club como ustedes nos transmitieron desde dentro de la cancha. Sí, primero que yo soy hincha de alumni por mi familia, el primer conocimiento viene desde la familia, y en eso no me puedo dejar de acordar de mi viejo, que fue el que me enseñó la pasión por la camiseta, y por la pelota, y el amor que tenía que ponerle a esto, y a esa gente que te acompaña siempre, más allá de que hay momentos que no son fáciles, porque uno se acuerda de los momentos de triunfo, y de gloria, pero en ese trayecto, que yo te decía que es muy largo, también hay momentos de sufrimiento, y que esa es la gente que realmente está. Lo otro de decirle es que a mí no me tienen que agradecer nada, porque yo soy un agradecido de haber estado en los momentos que estuve. La verdad que lo hice con mucha pasión, y lo pude disfrutar al lado de la gente que más me quiere, y de la gente que siente lo mismo que yo, entonces agradecerme a mí no, sino simplemente decirle que uno lo hizo con toda la pasión que pudo, poniendo todo el amor que pudo, que a veces que no salieron las cosas, pero que siempre puso lo mejor, y que ese es el camino y la enseñanza, o mi deseo para con los demás, que los que hagan, lo hagan con mucha pasión, y adentro de esta locura, y este amor que sentimos todos por este club, que es tan grande y que es tan lindo. Ale, la verdad que inmensamente agradecido, he tenido la suerte de compartir muchos momentos con vos, nos conocemos hace muchos años, hemos ido a la escuela, hemos ido a Bariloche juntos, y la verdad que siempre he sentido una admiración muy grande por lo que haces, así que realmente esta horita que hemos estado hablando ha sido un verdadero placer, y bueno, y a seguir en la vida, y seguramente seguir ligado a Lumni como siempre, porque eso se lleva desde la cuna hasta el cajón, como dice precisamente este grupo. Así que mil gracias por esta charla, y bueno, a meterle para adelante. Un abrazo grande. Bueno Leo, muchas gracias a vos, realmente gratificado de haber pasado este momento, que también me hiciste pensar un poco en algunas anécdotas que no tenía tan presente, y en otras cosas me hiciste lagrimear un poco recordándolas. ¿Hay algo que te quedó adentro que querías decir o lo dijimos todos, está bien? No, no, ya creo que está todo el agradecimiento, el agradecimiento a la gente que siempre confió en uno, y que después terminó cerca, ¿no es cierto? Y eso, que la gente siga apoyando al club, que esto lo vamos generando entre todos, y Alpojita que armó esta loca idea de todos los días subir una foto, de todos los días subir una anécdota, de tener a la gente que identifica al club hablando un ratito y contando alguna intimidad, nos hace sentir al club más cerca, y da ganas de seguir estando. La verdad que es un agradecimiento también hacia ustedes. A vos Ale, y te invito ya que estamos antes de terminar, el domingo Edgardo Severini a las 19 horas con ¿Qué me van a hablar de amor? con Hernán Palladini, y el martes Carlitos Monclus, con aquel que con un cabezazo nos dio el triunfo ya en el año 91, con el Tato Vitali. Así que tenemos mucho para disfrutar en esta semana, y bueno, seguir disfrutando, y como siempre lo que hay que recordar, siempre que lo más importante, por encima de todo es Alumni, así que bueno, acá estaremos. Ale, un abrazo grande, loco. Bueno Leo, un abrazo, gracias por todo. Ahí está, y a todos los compañeros que están terminando esta charla con nosotros, nos vemos el domingo con poquito, mañana también, Bruno Pirquio, hay un montón de programación sorpresa, y no tengo acá a mano toda la programación, así que me voy a olvidar de todo, pero en la semana que viene a las 7 vamos a ver el catalán a quien nos pone en el aire. Che, mucha gente todavía te sigue agradeciendo, ser pistel, y bueno, hay un montón del otro lado, así que terminemos con esta nota y te liberamos. Vale, un abrazo grande, loco. Chao Leo, gracias a vos. Nos vemos la semana que viene, el domingo, todos con poquito, y siempre estén atentos a la programación.